qué tal jóvenes cómo estamos hoy vamos a ver acá cómo arreglar la tolva de su rifle avenger de que se dañó ya no gira la parte de adentro y no la pueden utilizar lo primero es con una llave de 2 milímetros quitar el tornillo que está aquí en el centro vamos a tener una aquí ya lista para que nos quito el tiempo que es lo que pasó quitamos el transparente luego quitamos esta pieza que es donde están los números donde van las copas y ese es el resorte que se zafa este resorte lo más seguro que se le zafó por eso es de que ya no gira correctamente es lo que vamos a hacer ustedes van a dar cuenta que aquí hay un agujerito pequeñito aquí por el lado adentro es donde entra a cabal esta punta del resorte nosotros que es lo que hacemos acá utilizamos loktite del original una gotita nada más y lo introducimos en el agujerito que está acá ahí miren queda ahí donde está el agujerito no hay un pierde es un agujero bien pequeño cabal donde cabe la punta del resorte y se pueden dar cuenta esta pieza tiene una ranura aquí está esa entra justamente con esta parte del resorte que está viendo para arriba miren yo lo pongo acá ya lo giro una vez si se dan cuenta aquí me topa perdón aquí me topa la tolva entonces lo levanto un poquito tratando de que no se safe el resorte de la pieza esta que acabo de poner acá arriba y ya topa aquí a topa si se dan cuenta le puedo dar una vuelta y ya tiene tensión bien pero yo lo que quiero que tenga un poquito más de tensión que es lo que hago le voy a dar la vuelta completa lo voy moviendo poco a poco bien lo tengo aquí que pasó aquí ya me topo nuevamente como topo al principio lo que tengo que hacer es que esta parte brinque para el otro lado como lo agarro acá algo complicadito podría llegar a ser no es cosa de otro mundo y ya saben lo que les digo siempre si usted no se anima no tiene tiempo la paciencia de hacerlo mandela que se la vamos a arreglar no hay clavo vamos a levantar un poco la pieza a manera de que no se safe el resorte que está adentro y que podamos hacer el brinco para que esta pieza se me regresó pero para que esta pieza se pueda montar nuevamente y pueda correr hacia el otro lado es que no tengo alguna manera bien aquí miren yo ya lo levanté miren ahí está como levantado entonces que lo que voy a hacer yo lo voy a intentar girar hacia el otro lado sin que se safe el el resorte es mañita más que todo no es complicado ahorita aquí se me hace complicado porque les estoy mostrando ustedes y me estoy centrando en de que de que se vea bien pero la verdad no es nada complicado aquí aquí ya lo logré hacer voy agarrando ya boté algo ahí y ya brinco ya brinco ya no tengo que hacer nada más ahí lo dejo agarro la tapa transparente nuevamente la pongo en el lugar adecuado se dan cuenta la tapa transparente tiene un pintama aquí también aquí miren este pin entra también aquí en en este como caminito que tiene la donde están los números aquí bien la voy a poner prácticamente sólo ponerlo en su lugar adecuado y aquí si ustedes quieren utilicen una sub gota de sellador de tuerca poquito solamente para que no se vaya a zafar una gotita pequeña ponen el tornillo nuevamente y vamos a apretar no hay que apretar lo hasta tope para que llegue al fondo sino también eso contribuye a que no gire correctamente se dan cuenta acá me quedo con más tensión por la otra vuelta que ya le di y ya gira correctamente bien aquí si yo lo suelto es muy probable que se vaya a lastimar y ahí es donde se zafa el resorte de la parte de adentro es muy probable que eso les haya pasado a ustedes y por eso se se zafó no es que hagan eso un poco de loctite del mero mero no el de aquetzal de la tienda del mero mero para que sea seguro que esté ahí y ya tiene la torba lista para seguirle dando espero de que se pueda haber visto más o menos que fue lo que hice espero que les sirva este vídeo pues saludos